Hola amigos, yo soy Santa Claus y los invito a ver la nueva película New Year's Eve Año Nuevo, para todos nuestros amigos que nos sintonizan en Galaxy View Se estrena ya New Year's Eve Una película protagonizada con Robert De Niro, Hillary Swann, Michelle Pfeiffer, Bon Jovi Y muchos actores más que sin duda les encantarán, incluyendo la guapa actriz Halle Berry Y esta Navidad les traje regalos a todos mis amigos de Galaxy View Aquí traigo un costal y una lista Bueno, vamos a empezar, bueno, qué importa ya, la lista es muy grande Pregúntenme, ¿qué quieren por ahí? Yo quiero dinero Dinero, ok, ¿y qué más? Casa ¿Y qué más? Mucho amor Mucho amor, ok, pues no tengo dinero, pero tengo aquí una lista de pagos Para que cuando trabajes los pagues, son deudas Y por acá tenemos una esponja mugrosa ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que laves el coche que aún no tienes cuando trabajes y te pongas a limpiarlo No tengo coche Ni muebles Aquí tenemos un cepillo Para que te bañes Lo siento amigos, es que hay crisis en esta Navidad Pero bueno, no se les olvide ver New Year's Eve Año nuevo próximamente en todos los cines del mundo Para que ustedes puedan ir a disfrutarlo en este fin de semana en los Estados Unidos Y próximamente en América Latina, Centroamérica y por supuesto México ¡Hasta luego! Y que estén muy bien nuestros amigos de Galaxy View Y Happy New Year 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz Año! Ho, 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 ho Ho, 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 ho Happy New Year